En un domicilio de la colonia José María Morelos, pertenecida al municipio de Zitácuaro, un hombre fue ultimado a balazos por maleantes que lograron escapar a pesar de una fuerte movilización policíaca que el crimen generó. En una primera instancia, bomberos Zitácuaro recibieron el reporte que había una persona herida por proyectiles de arma de fuego en la calle Hidalgo Poniente, esquina con Benito Juárez. Por lo anterior, los socorristas se movilizaron a dicho inmueble ubicado frente al sanatorio Hidalgo, donde confirmaron el deceso del masculino de 24 años de edad. Además, auxiliaron a una menor de 17 años, hermana del finado, ya que presentaba crisis nerviosa. Agentes de la policía municipal se encargaron de resguardar el área para que posteriormente el personal de la Fiscalía General del Estado emprendiera las correspondientes diligencias, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen.